Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga, vieron ustedes esas imágenes bonitas de nuestros niños, es por eso que tenemos este tema que vamos a compartir con ustedes, pero antes leamos la palabra del Señor que dice así, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no seáis imprudentes, eso sería la palabra, sino entendido del cual sea la voluntad del Señor, no os embragueis con vino en lo cual hay de solución, antes bien sed llenos del Espíritu, Efesios 5, 16 al 18, déjeme compartir este tema con ustedes, regreso a clases y el bullying, los demonios de odio, ese es el tema que quiero compartir con ustedes, porque esta primera semana de este mes de agosto, en toda la Unión Americana inicia el retorno a clase de todos nuestros niños y nuestros jovencitos y por supuesto tanto de la escuela, como la high school, como también de la universidad. Dado que esta es la primera semana, vale la pena que hagamos una corta reflexión y por favor ustedes papá pongan muchísima atención a esta reflexión. Estamos pasando un año profundamente difícil, duro, con muchísima violencia y esa violencia, como ustedes ya saben, ha llegado a nuestras escuelas también. Lamentablemente el ciclo escolar de este 2021-2022, que finalizó en mayo, finalizó con una catástrofe conocida por todos ustedes en Ubalde, Texas. Dados las circunstancias que estamos viviendo, más eso que vimos este primero de agosto, es decir, este día lunes primero de agosto, cuando un joven en Nueva York, este joven agarró una navaja en plena calle de Times Square y se lanzó con furia contra una joven asiática sin ni siquiera conocerlo. Los expertos dicen acto de odio. Eso es exactamente lo que estamos viviendo. Hay un tema profundo que tengo en mi canal de YouTube que se llama la invasión de los demonios, donde estamos diciendo que es posible, que estamos siendo testigo de invasión de espíritus de odio nunca antes visto en la historia de los seres humanos. Y por lo tanto, nadie está exento, decían los expertos en noticias este primero de agosto, nadie está exento de ese espíritu de odio. Es más, los expertos decían, por favor, porque Nueva York es una de las ciudades que más ha sufrido este espíritu de odio en este año 2022. Y inclusive, país que se conocía como muy pacifista, como Canadá, ha sido objeto, nuestros templos, nuestras iglesias, de espíritus de odio, de gente de odio contra los cristianos. Eso quiere decir que estamos siendo testigos de algo insólito completamente. Precisamente por eso, y como es la semana, toda esta semana en que nuestros niños y nuestros jóvenes regresan a clase, es que quiero decir las siguientes palabras a todos los papás. Número uno, acuérdense encomendar cada mañana a sus hijos antes de irse a la escuela. Pongan sus manos sobre sus hijos y bendíganlo y díganlo, Señor, en tus manos, encomiendo mi niño y mi niña, mi joven y mi jovencita, y te pido que tú me las protejas y me las cuides en esa aula. Por el otro lado, hable de corazón a corazón con su niño, con su niña y con su jovencito. Dígale, estamos en tiempos peligrosos, tal como lo dice la palabra. Por favor, sujétate a las directrices de tu maestro o de tu maestra. Obedece todas las órdenes que ellos te dan en cuanto a precaución. Eso es lo que llama la palabra, sé sabios, sean inteligentes en este aspecto. Dos, como estamos con espíritus, demonios de odio, y por eso mencioné la palabra bullying. Al estar en esa palabra de bullying es muy, pero muy, muy importante que los papás, cada vez que sus niños regresan de la escuela, si ven que tu niño o tu niña viene cohibida, que no quiere hablar con nadie, que inmediatamente se mete y se encierra en su cuarto, es una alerta, de inmediato, siéntese, pero ganándose su confianza, mamá, papá, y habla de corazón a corazón con tu hijo o con tu hija, y dile, ¿qué está pasando en la escuela? ¿Qué te está sucediendo? ¿Estás siendo objeto de odio? ¿Te están insultando? ¿Estás recibiendo espíritus de racismo? ¿O te están menospreciando? Hable así, hable para que su niño, su niño o su joven o jovencita se abra y dígale, mi hijo, no estás solo, estamos para ayudarte, vamos a ver todo lo que podemos hacer para ayudarte e inclusive hablar con tus maestros o con tus directores o tus consejeros. En este año en que están regresando es importantísimo, importantísimo darle seguimiento a nuestros hijos y estar al tanto de cómo les está yendo a ellos. Si ustedes ven que sus notas de estudio están bajando, algo está pasando con ese niño o con esa niña. Mire la palabra que leíamos aquí, en esta imagen usted estamos mostrando que no olvide decirle a los niños que estamos siendo visitados por demonios que Dios entienda, que son demonios de odio, seres que vienen del segundo cielo y que son demonios de odio. Que ellos sepan, que no les tengan miedo, que lo pueden vencer en el nombre de Cristo Jesús. Pero también es importante, volvamos a la palabra que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no sean, ¿cómo se puede decir? imprudentes, sino entendido al cual sea la voluntad del Señor. Y notes esta parte, no se embriagueis, por favor jovencito y tú jovencita, te quiero decir de corazón a corazón, es posible que múltiples de tus compañeros o tus compañeritas te quieran invitar a lugares donde finalmente puedes terminar con una horrible y catastrófica experiencia que puede afectar inclusive tu propio futuro. que te inviten a un disco o lo que es más, que te traten de inducir a drogas. Por favor, en el nombre de Jesús, ese jovencito o esa jovencita que te está invitando a eso, no es tu amigo y te puede estar influyendo en un camino que puede arruinar para siempre tu vida. Rechaza toda invitación que te hagan en la escuela a consumir cosas prohibidas o a ir a salones de baile donde te vas a embriagar y después no vas a poder salir de todos esos lugares. Si tú estás siendo atraído a eso, habla con tus papás, habla de corazón a corazón con ellos. O lo que es más, si vas a la iglesia, que te recomiendo que seas miembro de una iglesia cristiana y seas miembro de los grupos juveniles de tu iglesia, habla con otros jóvenes cristianos y diles que estás siendo tentado fuertemente para que estos jóvenes te ayuden. El asunto es no te aísles, no quedes solo. Que este año escolar sea un año de bendición en tu vida. Que seas un excelente estudiante completamente y no permitas que el bullying dañe tu vida. Si en tu clase o tus compañeros te insultan, recuerda, sobre ellos hay demonios. Y es duro porque esas personas que pueden ser tus mismos compañeritos, pueden estar actuando con palabras obscenas, con palabras ofensivas. No olviden tu mente, no son ellos, son demonios. No les hagas caso, solo repréndelos en el nombre del Señor. Que te digan, que te insulten, que tú no sirves, que tú eres esto, no importa. Recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu victoria no está en las palabras de ella. Tu victoria está en las palabras de Jesús, en el poder de Jesús. Por favor, papá, madre, tomen control de sus hijos ahora que regresen a clase. Oren con ellos en la mañana, denle gracias a Dios. Y sobre todo, díganle, pase lo que pase, mi hijo, no olvides que estás en las manos de Jesús. Él tiene control de tu vida. Por favor, en este año de regreso a clase, vayan todos alegres, contentos, como en esta imagen bonita que hemos visto aquí. Vayan alegres, que posiblemente así ha sido el primer día, o será el primer día, en las próximas semanas de muchos de ustedes. Vayan alegres, contentos, sonrientes. Y recuerden, este será un año escolar victorioso para ustedes. Van a salir en victoria, van a salir triunfadores en Cristo Jesús. Pero cuando estés pasando momentos de depresión, habla con tus padres. Y ustedes, padres, observen a sus hijos. No los insulten, no los regañen, sino siéntense y hablen de corazón a corazón. Que sus niños estudiantes sepan que en su casa también tienen amigos y los amigos de confianza. Que son sus papás y, ¿por qué no?, los hermanitos mayores también. Fómenlo en equipo. La Biblia dice que mejores son dos que uno. En la escuela, no importa si alguien no quiere ser amigo tuyo. No importa, recuerda, Jesús es tu gran amigo. Y en el momento preciso, Dios va a tocar a otro de tus compañeritos y se va a acercar a ti. En otras palabras, todo ponlo en las manos de Jesús. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me bendiga a todititos los niños, a todos los jovencitos que regresan de nuevo a clase. Recuerde, Jesús los tiene en sus manos. Él siempre los va a cuidar y los va a proteger. Que Dios les bendiga.